¡Gracias por ver el video! Vamos por la vida y buscamos al Señor, buscamos al Señor, buscamos al Señor, vamos por la vida y buscamos al Señor, Jesús y Salvador. ¡Gracias! Cuando practicas el bien, te das amor a Dios. Cuando practicas el bien, te das amor a Dios. Vamos por la vida y buscamos al Señor, buscamos al Señor, buscamos al Señor, buscamos al Señor. Vamos por la vida y buscamos al Señor, Jesús mi salvador. ¡Oh, Señor Jesús, Jesús, Jesús! Jesús, 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 Jesús. Vamos por la vida y buscamos al Señor, buscamos al Señor, buscamos al Señor Vamos por la vida y buscamos al Señor, Jesús mi Salvador Vamos por la vida y buscamos al Señor, buscamos al Señor, buscamos al Señor Vamos por la vida y buscamos al Señor, Jesús mi Salvador. Cuando practicas, se ve, cuando practicas, se ve, cuando practicas, se ve, tendrás amor a Dios. Cuando practicas, se ve, cuando practicas, se ve, cuando practicas, se ve, tendrás amor a Dios. Vendrás amor a Dios. Vendrás amor a Dios. Gracias. 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 Gracias.